Un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para sentirte. No hay un nuevo corazón, Señor, un corazón para sentirte. Como el cristal dulce, como la piel, un corazón para sentirte. Que sea como el tuyo, Señor, limpio. Como el cristal dulce, como la piel, un corazón para sentirte. Que sea como el tuyo, Señor. Muy bien, eso sí es belleza, de verdad.